Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Se reveló el lugar donde Demetoz de Mir y Kanjaman se conocieron en secreto, nadie hubiera pensando en ello. Los actores más populares y queridos de Turquía, Demetoz de Mir y Kanjaman, llegaron a la agenda de las revistas como una bomba con su misterioso encuentro. Los recientes puntos de encuentro secretos de la pareja sorprendieron a todos. La vida privada de Demetoz de Mir y Kanjaman, que se ganaron el corazón de sus fans con la serie de televisión Erkensikus y tienen una gran audiencia en el ámbito internacional, siguen entusiasmando a sus fans. Finalmente, se reveló que los dos se reunían en secreto de vez en cuando, y sus puntos de encuentro se convirtieron en un tema de curiosidad. Se sabía que el guapo actor Kanjaman vivía en Italia, pero resultó que vinieron a Estambul para pasar tiempo con su amor secreto Demetoz de Mir y Organizaron su encuentro secreto. Además, estas reuniones tuvieron lugar en lugares secretos, lejos de cámaras y tabloides. Sin embargo, la táctica que utilizaron en su último encuentro logró sorprender a todos. Los detalles del misterioso encuentro sorprendieron a todos. La pareja decidió continuar su amor comprando un yate de lujo. Pasando momentos románticos en las frescas aguas de Estambul, Demet y Kanjaman celebran su reunión secreta, evitando la atención de la prensa. El dúo pasa tiempo en la paz del mar durante el día y por las noches se reúnen en restaurantes exclusivos y elegantes y comparten momentos especiales juntos. El método que Kanjaman y Demetoz de Mir eligieron para escapar del radar de la prensa fue bastante interesante. Según la información revelada, la pareja decidió continuar su amor en secreto en un yate de lujo. La pareja, que pasó momentos románticos en las frescas aguas de Estambul en su yate privado, logró mantener su amor fuera de la vista. Demet y Kanjaman, que pasaban sus días en la tranquilidad del mar, lejos de la vida urbana, se reunían por las noches en restaurantes especiales y elegantes y pasaban momentos inolvidables. Sin embargo, Demet y Kanjaman sorprendieron a sus fans cuando los tabloides descubrieron la ruta sorpresa. La famosa pareja felicitó a la prensa por su éxito e impresionó a todos con sus sonrisas. Si bien Kanjaman bromeó diciendo que descubriría nuevos lugares para reunirse en secreto con su novia Demet cuando viniera a Estambul, también felicitó a los periodistas que captaron a la pareja. Estos encuentros románticos y misteriosos entusiasmaron una vez más a los fanáticos de Demet Ozdemir y Kanjaman, y la aventura amorosa de la pareja tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.